The Clifford J. Palacio, ladies and gentlemen. Los teléfonos, celulares, los pueden poner ya en la radio a través de la aplicación TuneIn. Así es de que la bienvenida para todos esta noche tenemos nada más y nada menos que a un personaje que yo admiro grandemente. Esta es sesión número cuatro, clase número tres. Entonces, el día de hoy vamos a hablar a través de la vía telefónica con el destacado gran músico, corógrafo internacional hondureño. Quien nos va a hablar de las tradicionales danzas del Garifuna, su mensaje a través de los movimientos y su interpretación. El hijo pródigo de Santa Rosa de Aguán, Félix Gamboa, esta noche con ustedes a través de Garifuna Language and Culture Academy Online. Garifuna American Heritage Foundation United proudly presents the Clifford J. Palacio Garifuna Language and Culture Academy Online. It's every Wednesday at 7 p.m. Pacific Standard Time, 10 p.m. Eastern Standard Time through www.lnvruth.com in the Bronx, New York, and www.radiocentroamerica.com in Los Angeles. Classes are free and for the entire family. Download the homework or handout from Facebook's Garifuna Language and Culture Academy page or from www.garifunaheritagefoundation.org. All radio programs will be recorded and archived on YouTube's GAFU channel for on-demand listening. This project is made possible in part by a grant from the Alliance for California Traditional Arts in partnership with the Walter and Elise Haas Fund and the William and Flora Hewitt and the James Irvine Foundation. Foundation. Que familia, ahora sí, estamos ya conectados directamente con Radio Centroamérica que ya se unió, ya está en cadena en el centro de Los Ángeles, retransmitiendo este su programa todos los miércoles a partir de las 7 de la noche, hora de Los Ángeles, 10 de la noche, hora de Nueva York. Un agradecimiento muy cordial de corazón a Antonio Sánchez, quien es el gerente y dueño de Radio Centroamérica, que siempre confía en nuestro trabajo y de brindarnos una oportunidad de dar a conocer la voz del pueblo garifuna a través de nuestro programa semanal Garifuna Language and Culture Academy Online. También le damos la bienvenida a Mark Silva, Giovanni Silva, quien está en Nueva York, quien es el gerente general y dueño de LNBRoots.com, la única radio garifuna que transmite música garifuna 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Así es de que bienvenido estoy, el hombre del momento, el hombre detrás del gran exitazo que se va a acabar este fin de semana allá en Nueva York con la obra de teatro con los miembros del grupo que anteriormente era conocido como Wanichigu. Así es de que estuve escuchando que el dilema de Norteamérica, el dilema de USA fue todo un éxito y bienvenido esta noche a Félix Gamboa. ¿Cómo estás, Félix? Muy bueno, buenas noches, buenas noches a todos, pues gracias a Dios, estoy bien y hoy es miércoles y aún todavía no logro recuperarme de ese fin de semana tan bici que tuvimos, pero ya voy llegando por ahí. ¿Tienes todo la culpa de ese éxito? Ah, bueno, ese éxito es una, es una colada, no puedo decir que es todo mío, hay que darle, hay que darle lo que es el César, lo que es el César, los muchachos también dieron su parte, ellos dieron su 100%, pues sí hay que empujarlos, hay que guiarlos y todo esto, y ese era el César, y ese trabajo me tocaba a mí, pero yo creo que no hubo una persona que salió del teatro insatisfecha, todo el mundo quedaron con una sonrisa de oreja a oreja, y ese era lo que es el César. No, realmente es un éxito que vino también como un tsunami hasta Los Ángeles. Aquí recibimos un tsunami, un oleaje de fotos, de videos, de comentarios, y que realmente nos hacía sentir de que nos estábamos perdiendo lo mejor de lo mejor. Así es de que, felicidades a ti, Félix, por tremenda coreografía, por poner tu toque artístico, y más que todo cultural, a lo que es esta obra que algún día esperamos tenerla aquí en la costa oeste de Estados Unidos, aquí en Los Ángeles precisamente, que tiene la segunda comunidad más grande aparte de Nueva York. ¿Qué te parece? Sería excelente, porque eso es lo que yo anhelo, de andar regando esa pólvora del mensaje de nuestra cultura, de nuestra tradición, y eso del dilema del garismo era algo que a mí me inquietaba de muchos años. Eso no es algo que pensé ayer, eso yo lo tenía desde mucho tiempo, y era una inquietud, pero ahora sí puedo dormir bien, puedo dormir en paz, porque ya no es ocultar. Y de ese cuenta que eso, el dilema del garismo, todo lo que yo hago, mi música, esas obras de atras, son basadas a experiencias que yo he pasado en mi vida. No son cosas que yo me las he inventado por ahí, y son cosas que yo las he vivido, y entonces yo las uso, las transformo de otra forma positiva, para así enseñárselo al mundo, porque sé que no soy el único que ha pasado por estas experiencias, y hay mucha gente que se identifican con eso, y eso es lo que les da la importancia de ver, oír, lo que yo tengo en mano. Fue un exitazo, gracias a Dios. De hecho, tenemos que darle también un aplauso muy grande a todos los miembros que participaron de este grupo. ¡Absolutamente! Y también quiero darle un apretón de manos virtualmente a la persona que hizo esta entrevista posible esta noche, al señor Turito Martínez, tremendo señor de Relaciones Públicas, estuve platicando con él hoy temprano antes de la entrevista, y realmente me dio muy buena información para poder hacer una entrevista más profesional y más informativa para nuestro público, a quien le dejamos este tiempo realmente, que nos están brindando momentos en el cual ellos pudieran estar, bueno, tal vez viendo televisión, o recostados, o cualquier cosa, menos escuchando esta entrevista. Tenemos las líneas llenas, tenemos gente al tope en Radio Centroamérica, así como en LNB Roots.com, la única radio allá en el Bronx que no representa, realmente toca la música garífuna 24 a 24 a 7. Así es, Félix, quiero decirte, antes de entrarnos al tema, quiero decirte que tengo mucho respeto por tu persona y que te he estado siguiendo los pasos desde por allá, desde Garífuna International Band, con Sandra, porque sabés de que los boys de Isanigu, te conocen y han trabajado contigo a través de Garífuna International Band, entonces ellos siempre me han tenido informados, y bueno, yo creo que te he seguido también en las redes sociales y por video, los conciertos que has dado, tu estilo de música, la forma en que te expresas en ese gran concierto que dio Garífuna International Band, allá en el Kennedy Center, ahí en Washington DC, ¿no? Tremenda, tremenda presentación y tremendo, ¿cómo se, maestro de ceremonias te podría, te podría dar ese título? Porque realmente, no solamente cantantes y bailastes, sino que nos diste mucha información en cuanto a lo que es el Garífuna. Sí, a mí me toca hacer de todo un poquito. No, tremendo, felicitaciones por eso, y espero de que esta grabación algún día logre ser obtenida por ti, o por algún miembro, o por Sandra Bell, porque ya no la tienen a la disposición en el Kennedy Center, en el website, en el sitio del Kennedy Center, de ahí de Washington DC, pero sería bueno una copia porque esa presentación es única y muy cultural. Sí, hace muchos años me hace, ¿verdad? Y hace un... He's been way back. Ajá. Así es de que bienvenido esta noche, Félix Gamboa, y vamos a dar inicio a esta entrevista. Ahora te vamos a desnudar toditito. Ok, hoy. Con tu permiso. Bueno, pues, soy todo suyo. Bueno, antes que todo, queremos dar inicio con la primera pregunta. ¿En dónde nació y creció un Félix Gamboa? Félix Gamboa nació en Honduras, por supuesto, en una pequeña aldea del Garínebus que se llama Santa Rosa de Aguán. Ahora, crecí, puedo decir que crecí en Tegucigalpa, porque yo solo recuerdo entrar a primer grado en Aguán, y al resto de mis estudios, hasta el primer curso, lo pasé en Tegucigalpa. Ah, porque mi mamá se muerde en... Yo no sé si se acuerdan del huracán Sisi. Sí, sí, sí. Y después de ese huracán, mi mamá decidió mudarse para Tegucigalpa, y nos fuimos para allá, y después solo íbamos para las fiestas marideñas o las fiestas patronales por un par de días y regresábamos a Tegucigalpa. Se puede decir que sí crecí en Tegucigalpa, pero nací en esa bonita aldea donde yo obtuve mi conocimiento a mi cultura, donde yo obtuve esos primeros oídos hacia el tambor, hacia la canción del Garífuna, fue en la aldea de Santa Rosa de Aguán, en Honduras. Guau, excelente. Y me vas a perdonar un poco, Félix, pero está alborotada las redes sociales. Yo no sé qué, y man, tiene tu persona, pero realmente me trato de concentrar aquí, pero entran preguntas y entran comentarios y likes, y no sé si hay dislikes, porque no existen dislikes todavía, pero bueno, ahí está la gente alborotada por Félix Gamboa. Yo no sé qué está pasando aquí. Entonces, Félix Gamboa traía ya esa cultura dentro de las venas que le hervía, que estaba esperando la oportunidad de darla a conocer. ¿Cómo te iniciaste dentro de la música, dentro de la cultura, dentro del teatro, dentro de lo que es...? ¿De todo ese bochinche? Sí. Bueno, yo descubrí lo que me fascinaba mucho de la música. ¿Te recuerdas que te dije que mi mamá nos llevaba, pasábamos mucho en Tegucigalpa, pero hubo un año que regresamos a Santa Rosa de Aguán, donde yo entré a quinto grado. Allá estaba un poco más crecidito. En ese año fue donde absorbí más, porque ya estaba un grandecito, ya a quinto grado yo ya estaba un grandecito. Y entonces nosotros, los tipotes así nos hacíamos como banda, con pura lata, ¿verdad? De eso jugaban los niños antes. Hoy día ya los muchachos ya no juegan, ya no juegan de esas cosas. Pero nos armamos una latería y entonces yo era el que cantaba y los otros tocaban. Cualquier lata de pintura, lata vieja que encontramos por ahí, nos la armábamos. Y en la noche, cuando había luna llena, pues se oía aquel... Y Félix Gambuera, el que le tocaba... Félix Gambuera, el que le tocaba cantar. Pues una noche pasa un señor que es dueño de una banda de la comunidad de Gariflo, una pequeña banda de la comunidad. Y entonces me oye cantar y se queda parado. Y entonces me dio un poquito de pena, pero después seguimos. Y seguimos con la cantada. Pues yo ahí, todo emocionado cantando. El día siguiente el señor llega a hablarle a mi mamá, que yo tengo una voz buena y que si mi mamá le podía dar permiso a él para llevarme a entrenarme con la banda de él. Y entonces ahí fue donde inicié con la carrera musical. Yo apenas tenía... Tendré 12, 13 años por ahí, no sé por ahí. Joven sí. Ajá. Y entonces... Porque dice que yo tenía un buen potencial porque las canciones que yo cantaba, la voz era lo que más le atraía en la voz. Y entonces ahí fue donde seguí eso. Pero después, pues claro, tenía que regresarme otra vez para Tegucía Alfa. Y luego, en el año 83, bajé para San Pedro Sula. Y en el 84 me vine para acá, a los Estados Unidos. Esa era mi próxima pregunta. Esa era mi próxima pregunta. ¿En qué año llega Félix Gamboa a los Estados Unidos? ¿Y a dónde llega? Sí, yo llegué aquí en el 84. Bueno, llegué bastante joven. No tenía tiempo para la música porque me metieron a high school porque estaba menor de edad. Y entonces... Pero yo inquieto con eso. Que yo dije... Entonces ahí fue donde tuve un poco de temor de perder mi cultura. Yo creo que fue ese temor que me motivó a seguirlo y a buscarlo. Y a llegar a donde estoy ahora. Ese temor de perderlo. Porque una vez que yo estaba aquí, dije yo, vaya, te friego la cosa. Ya no hay tambor, ya no hay... Pero después me di cuenta que no era así. Que aquí hay más tambor y más cultura que en Honduras. Muchachos, ¿para qué decirte que no? Sí, sí. Y entonces poco después, ya en los noventas, ahí fue donde conocí a unos miembros de Wanichibu Dance Company. Entonces yo me fui, yo iba a hacer los ensayos de ellos. Y entonces yo de metiche, yo me metí a los entonces, la directora, Manuela Sabio. Y ella dijo, bueno, pero este muchacho está bien. Y no, porque otra vez, pues cada vez que cantaba, ahí metía yo la jeta. Y entonces, y eso es lo que siempre le llama la atención a la gente, la voz. Y entonces... Correcto. A ver... Y así fue donde yo me ingresé a Wanichibu Dance Company, que ya fue por ahí del noventa y cuatro, noventa y cinco, por ahí. ¿Quién estaba a cargo de Wanichibu Dance Company? Porque es el grupo bien reconocido en todo. Sí, la directora de ese grupo era Manuela Sabio, una señora de Santa Fe, que ahora se nos ha mudado para Honduras, para Guiriga, desde por gusto, desde por de bueno. Entonces ya solo viene a visitar Nueva York de vez en cuando, pero siempre la comunicación entre ellas, yo siempre estamos ahí. Es una excelente persona que yo nunca voy a ayudar a olvidar a Manuela. Porque por medio de ella y otros miembros del grupo, fue que me ayudaron a más o menos a guiarme en las cositas donde yo estaba flojo en términos a las danzas. Y ahí fue donde más le puse mucha atención, porque hay un dicho que dice, el que quiere, puede. Entonces yo quería hacer de todo. Cuando se trataba la música, lo de la cultura, yo quería hacer de todo. Solo necesitaba un poquito para decirme, y allá voy. Y entonces, así fue donde llegué a dar con Wanichibu Dance Company. Excelente, excelente. Bueno, audiencia linda, estamos en vivo y a todo color con el gran Félix Gamboa. Es una persona de mucho talento, él poco a poco se va a ir descociendo aquí, o desvistiendo como ustedes quieran, porque él nos va a dar un retrato de su vida, ¿no? Ya ha empezado con en dónde nació, que es de Santa Rosa de Aguán, cómo llega a Estados Unidos, cómo se integra a la vida social y cultural de este país, especialmente a donde él arriba. ¿Dónde, en qué parte de Nueva York es donde llegaste, Félix? Yo llegué al Bronx, al condado del Bronx. Ajá, porque otra vez, como le dije, estaba menor de edad, pues yo vivía con un hermano mío que descansa en paz. Y entonces, cuando salí de high school, yo me fui, viví en el Bronx como por un año o dos años por ahí, y luego me gradué de high school y me fui a una universidad que está en Brooklyn, New York Technical College. Y entonces, como que me cansé de estar viajando de Bronx a Brooklyn todos los días, y entonces busqué un roommate, una persona que ya vivía en Brooklyn, para yo compartir cada apartamento con esa persona, solo para mudarme para Brooklyn, va a estar un poco cerca más de la universidad. Y ahí fue donde me mudé para Brooklyn. Y entonces la idea era, era, mudarme para Brooklyn por los términos de tiempo que yo iba a estar en la universidad, pero, pues cuando terminé, me enamoré de Brooklyn y King me sacaba de ahí. Terminé viviendo, terminé viviendo 21 años en Brooklyn antes de mudarme para acá a Manhattan, donde estoy ahora. Oh, wow, excelente. Después me pasé como un año y medio, casi de dos años en el Bronx, y después me mudé para Brooklyn, y después para acá a Manhattan. Wow, excelente, ¿no? Y sabemos de que también dominás muy bien el idioma inglés, muy bien el idioma español, y en el garífuna cantado, excelente. ¿Cómo estás con el garífuna hablado? Hablado, fíjense, 110%, porque... ¿Y por qué lo hablo 110%, porque la señora que era mi madre, Adriana Valentín, que en paz descanse, esa mujer no te hablaba español en la casa, no te hablaba otro idioma, sino el lenguaje garífuna, ¿ok? Porque yo pude ver un muchacho que solo hablara español, porque casi nací en Tegucigalpa, pero mi mamá, ella no te hablaba español en la casa, y entonces, pero gracias a Dios, gracias a eso, que hoy día, con mucho gusto y mucho halago, digo, soy el garífuna 110% y por medio de eso hago mis canciones y me identifico como garífuna, no 100%, 110%, oíste, oíste, ¿verdad? 110%, ¿no? Sí. Se pasó, se pasó, se pasó. Ya se me paseé. Bueno, ¿y cómo fue esa transición de la coreografía a llegar a ser la voz líder de Garífuna International Band de Sandra Bell? ¿Cómo te encontró, Sandra? Así, ok, otra vez la voz, esa voz que tengo captiva a todo el mundo. Una vez Sandra Bell fue a este mismo teatro donde yo estuve con el grupo este fin de semana, Symphony Space. 1996, 20 años, este año, ella fue a ver el concierto que teníamos allá, y entonces a mí me toca siempre la voz, guiar la voz en las canciones, todas las canciones soy yo el que las tiene que guiar. Y entonces Sandra Bell estaba sentado de seguro, no viendo el show, sino que viendo mi voz. Y entonces, al terminar el concierto, yo recuerdo que salimos afuera y ella todavía estaba por ahí, me pidió mi número, al día siguiente me llamó, ahí fue donde ella se puso a hablarme de Garífuna International Band, que hay una banda que pasan viajando y que mi voz, la que había estado sentado escuchando mi voz y que yo soy la persona indicada que estaba necesitando en esos tiempos. Y pues yo, cuando se trata de canto o baile o lo que sea, ahí estoy. Y entonces yo le di el sí, fui al ensayo con los muchachos y arranqué con Garífuna International Band mientras estaba con Guanichigo Dance Company. Pero, ok, cantar con Guanichigo es una cosa, porque ahí estás cantando más que todo con tambor en vivo. Exacto. No estás cantando, no estás cantando con drum machine ni con una trap set de batería. Ajá. ¿Cómo, cómo te acoplaste a tener una banda musical directamente sin tener coreografía? Me acoplé rapidito, rapidito, porque como te digo, yo compongo canciones, yo escribo canciones, y yo entonces, yo comencé a escribir canciones basadas al toque de Garífuna International Band, para que viera a ese, porque sí, Guanichigo eran canciones culturales, con gris, con gris, barranda, que aquí, que ya. Y entonces, Garífuna International Band era ya otro estilo de música, lo que le llamamos punta rock. Ajá, y entonces ahí fue donde me puse las pilas a escribir las canciones que yo quería cantar, y basado al ritmo que se necesitaba. Entonces, entre los ensayos, de ensayo en ensayo, entonces, ahí fue. Fue una transición fácil para mí, fue bien fácil. Y realmente, viendo los videos, regresando nuevamente al tema del Kennedy Center, de esa gran presentación que se hizo en ese gran teatro, ahí me di cuenta del comando que tenés, del control que tenés, del escenario, de cómo trabajar a la gente, porque no es nada más de pararse enfrente con el micrófono y cantar, es trabajar con tu público, y que el público realmente se meta dentro de tu música. Exacto, es que esa es la idea, porque no se trata de uno, se trata del artista y el público. O sea que es una combinación, para esa diversión tiene que estar envuelto el público. Y entonces a mí me tocaba hacer un trabajo un poquito más largo, porque tenía que explicarle a esa gente quiénes somos los Garífuna, qué es el Garífuna, qué es la música que cantamos, y de explicarles, y siempre les decía, no traten de entender lo que yo estoy cantando, porque no es Garífuna, no es español y no es inglés. Entonces eso era trabajo mío, pero lo hacía con mucho gusto, porque lo que quiero es exponer a nuestra cultura, exponer al Garífuna. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos los Garífuna en los Estados Unidos? Yo lo hago con mucho orgullo hasta el sol de hoy, cada vez que me hago una presentación donde yo sé que la audiencia no es Garífuna, lo primero que hago es explicar quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestras músicas. Y entonces, pero este fin de semana, y entonces enseñé un poquito más, entonces nos dimos un paso más adelante para enseñar el dilema y problema que tenemos, porque no solo hay que enseñar lo bonito del Garífuna, porque nosotros también tenemos nuestros problemas, somos bochinchosos, entonces hay que ser transparentes, entonces eso es lo que llevé al escenario este fin de semana. Bien dicho, bien dicho. No, pues quiero que tomes un minuto para poder saludar a nuestra gente linda que está abarrotando las ondas del Internet a través de LNB Roots y de Radio Centroamérica aquí en Los Ángeles. Tenemos bastantes personas ya conectadas. Quienes quieren, pues, tal vez escuchar de ti directamente una bienvenida. También está Turito Martínez ya conectado ahí, quien nos ha ayudado también a publicitar mucho esa entrevista. Adelante. Bueno, bienvenidos a todos y otra vez Félix Gamboa saludándole a todos Radio Escucha que se encuentran esta noche. Gracias por sintonizar, gracias por escucharme, gracias por tenerlos. Yo soy uno de los embajadores que se encarga de regar esa pólvora de nuestra cultura, de nuestra tradición, de lo que somos nosotros. Así que ustedes caen sentaditos, quietecitos, que yo me encargo de todo eso. Yo quiero que el día de mañana que alguien le pregunte a alguien, cuando te pregunte de qué tú eres y cuando te digan soy garífuna, ya no tengas que explicar. Quiero que el día de mañana, cuando tenga uno que llenar un formulario, donde ponen todas las tecnicidades, pero no encuentras garífuna. Entonces, quiero decirle a ustedes, por favor, no pongan negro, no pongan blanco, marquen donde dice other y escriban garífuna, porque esa es mi promoción, promocionar lo del garífuna, para que algún día todos esos formularios en esas oficinas, donde quiera, ya puedan ir integrando esa palabra garífuna a la ecnicidad de los formularios. Eso es lo mío, eso es mi sueño, y entonces por eso es que ando por ahí, por todo lugar, ando por todos los rincones de Nueva York, regando lo que es el garífuna, para darnos de conocer y algún día seamos reconocidos por la ciudad de los Estados Unidos, no solo por Nueva York, de los Estados Unidos completamente. Ok, y gracias a todos por su escucha, y como les dije anteriormente, soy todo suyo, aquí estoy. Félix Gamboa, arienga yabey numada Lida Garifuna. Lida Garifuna. Lida Garifuna. oye y así que significa otro entonces entonces el marco es un garifuna el gato 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 pero yo le voy a hacer un poco de agua, y yo le voy a hacer un poco de agua, y yo le voy a hacer un poco de agua, y yo le voy a hacer un poco de agua, y yo le voy a hacer un poco de agua. Excelente, buenísimo, tremendo, tremendo. Me quito el sombrero, aunque no tengo ninguno puesto ahorita, pero me lo quito por el escambor. Excelente. Damas y caballeros, audiencia linda, estamos en vivo y a todo color esta noche, a través de las ondas esotéricas de lmbruts.com radio en el Bronx, Nueva York, y a través de Radio Centroamérica en el centro de Los Ángeles. Estamos en cadena cada miércoles, el día de hoy, en Garifuna Language and Culture Academy. Estamos dando a conocer la vida de un gran artista, de una gran persona, de un gran estandarte, estandarte es la palabra, de la cultura garifuna. Señor Félix Gamboa. ¿Cómo logra Félix llegar a cofundar The Chief Joseph Chateau Garifuna Folklore Ballet de Nueva York en enero de 2009? Ajá. Ok. Ahora, otra vez, siempre vamos, siempre vamos a hablar de, siempre voy a mencionar a Guanichigú porque así fue parte de mi parte artística, y una, y una, y una cosa, y no, va a la otra. Después que se desintegró Guanichigú, después que se terminó Guanichigú, yo pensé que yo iba a poder vivir su, esa parte cultural, pero me mentí a mí mismo. Después de que pasaron unos años, muchachos, la inquietud que yo tenía, me picaban los pies para bailar, me picaba la garganta para cantar, y era una inquietud que solo Dios y yo me la sé. Y entonces, todavía estaba viviendo en Brooklyn, y entonces me encuentro, llega mi comadre, la que hoy día es mi comadre, Budari, también tiene un grupo de danza en Brooklyn. ¿Saludos, Budari? Ajá. Para los que conocen a ella, para los que la conocen, ella es mi comadre, y entonces vivíamos cerca uno al otro. Budari había estado con nosotros también en un grupito de danza que habíamos formado después de Guanichigú, que se llamaba Nuwani Dance Company. También se terminó Nuwani, y entonces la comadre dijo, pero compadre, ¿cómo vamos a hacer? A mí me pica lo que, a mí también, comadre, y así nos la pasábamos. Bueno, de tanto y tanto, entonces ella me dice, mire, compadre, voy a conseguir una muchacha por ahí, que les gusta bailar, les gusta cantar. Ah, vaya, pues. Ajá, ¿y quién nos va a tocar, comadre? Ahí encontré a Bordoma, hombre, él nos va a tocar. Ajá, 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 ajá. Y entonces aparece Bordoma con un par de muchachos. Entonces nos tocaba ensayar en un beatman de un puñón beliceño, aquí en el don, nos veníamos desde Uruquín, entonces ensayábamos en el don, ahí nos hacíamos un solo relajito. Y entonces, pues claro, como lo cogíamos del relajito, entonces le llamábamos a Bordoma y Budari, porque Bordoma tocaba y Budaba era la que siempre estaba ahí, y no, más enfrente de las cosas. Dije, ok, Bordoma y Budari, ok, Bordoma y Budari. Y entonces, pero no habíamos tenido presentaciones ni nada de eso, solo eran rebanes de nosotros mismos, y nos estábamos preparando para cualquier cosa. Pues en eso nos llaman para una celebración de la Virgen de Suyapa, un 3 de febrero. Y entonces nos vamos por primera vez a presentarnos. Y entonces, bueno, parece que le fascinó a la gente lo que vieron, y entonces no pudimos echarnos para atrás, teníamos que seguir para adelante. Nos mandaron a llamar del Centroamérica Show, que es un canal 79, BronxNet, para que nos presentáramos. Y entonces ahí fue donde le volteé a ver a la comadre, y le digo yo, comadre, ahora ya vamos a estar oficial, no podemos decirle a la gente que este grupo se llama Bordoma y Budari. ¿A que en serio le digo yo? Ay, ya estamos en la desventura, oye, oye, ya estamos ahí en el canal, pero no habíamos subido al test. Y como se va a llamar, compadre, me dice, ¿qué le vamos a poner? Entonces me pongo a cranear, mire, y como yo siempre había tenido esa admiración de Chief Joseph Satuye, ese héroe valiente, que peleó por nosotros en San Vicente, yo siempre lo tenía en la mente. Entonces para honorar su nombre, le dije yo a la comadre, comadre, se va a llamar Chief Joseph Satuye Dance Company. Ah, bueno, compadre, así se va a llamar, y nos damos la mano para arriba. Y entramos al test. Y cuando nos preguntan, ay, ¿cómo se llama el grupo? Nos pusimos a reír antes de contestar. Y dices, se acaba de bautizar con Chief Joseph Satuye Dance Company. Y así mismo, y se quedó con ese nombre. Y entonces... Tremenda bendición. Esa es una historia larga, valga de decirlo. Y entonces después... ¿Sí? Tras los años. Tras los años, entonces después la comadre decidió hacer su propio grupo en Brooklyn. Ajá, y también es bueno porque ahora tenemos... Cuando yo no puedo asistir a una presentación, yo sé que ella puede ir. Y es porque aquí no hay muchos grupos de danza. Solo es el mío y el de la comadre, y está en luz. Pero a veces luz como que no está muy activa de vez en cuando. Y entonces... Y yo no puedo con tanta demanda. Y no sé, entonces por eso me alegro que ella haya aparecido con otro grupo de danza. Y entonces... Y yo me quedé con Chief Joseph Satuye, y ella se quedó con Budati Dance Company en Brooklyn. Pero esto todo ha sido una bendición de Dios, porque todo está marchando perfectamente bien. Es un trabajo arduo. Se trabaja bastante. No les voy a decir que es fácil, porque les estaría mintiendo. Se trabaja mucho las horas de práctica. A veces yo dejo de ir a trabajar para ir a una presentación. Tengo que sacar días libres. Esto no es fácil. No es fácil. Pero el amor a la cultura nos hace hacer esas cosas, porque queremos el que, como les dije anteriormente, el que quiere, puede. Y entonces, pero ahí vamos. Adelante. Excelente. No, pues realmente es un orgullo realmente ser parte de tu grupo. Yo sé que muchos de los miembros de tu grupo... ¿De cuánto se compone el elenco del grupo? Ahorita mismo tengo como 18 muchachos activos en el grupo. ¿El más joven qué edad tiene? El más joven soy yo. El más joven tiene 22 años, que es una muchacha de Guatemala. ¿Y el más de más edad? Ah, ahí sí, ahí sí soy yo. Ahí me llevo el trono. Entonces, cuando hablamos del más viejo, poniendo a Félix Gamboa, ¿qué edad tiene Félix Gamboa? Yo este año, gracias a Dios, celebré mis 50 años desde el 18 de mayo de este año. Ah, es cierto, tremendo show. Ahí puse en el rato, yo, ya en Facebook, en la página de Garifuna Language and Culture Academy. Qué tremendo show. Fue el Talk of the Town. Todos estaban hablando de ese tremendo celebración de cumpleaños de Félix. Sí, sí, porque yo no me gusta celebrar el cumpleaños, pero les dije yo, si lo vamos a celebrar hay que hacerlo bien, porque si no, no vamos a hacer nada. Echaron la casa por la ventana, realmente. Sí, sí, exactamente. ¿Y cómo le hace Félix? ¿Qué es lo que come para mantener esa energía, esa fuerza, para bailar, brincar, y realmente hacer un alboroto ahí en el escenario? ¿Qué es lo que come? Ah, pues hay que comer lo que comemos. Ah, tapados pescaditos, asopas de caracol. Hey, what's up, me get cold food. Yo mantengo mi tradición hasta en la comida. Ajá, es rara, rarísima la vez que me vas a ver cocinando arroz, pero aparte de eso, porque mañana mismo todos los miembros vienen porque les dicen que voy a cocinar machuca para... Entonces, aquí se me van a llenar mañana porque vamos a cocinar machuca. Yo, mi tradición, no solamente es en la música, sino que hasta en la cocina. ¿Ok? Lo que comí en mi casa, eso es lo que comí mi mamá cuando estaba viva, es lo que siempre sigo comiendo. Excelente. Pues, solicitaciones por ese éxito. Y algo que también quería mencionar, Félix Gamboa, es recibes un reconocimiento de parte de la ciudad y estado de Nueva York por su liderazgo, no solamente en la categoría de cultura y artes, sino durante Garifuna Heritage Month. ¿En qué año fue esto? Y cuéntanos un poco de estos reconocimientos. Eso fue el 2014, si no me equivoco. Sí, fue el 2014. Fue una noche bien emocionante porque no me esperaba tantas placas, tantos rewards, tantos, you know, tantas cosas juntas. Yo creo que me dieron como 10 o 11 rewards en una sola noche. Pero esas son las cosas que lo motiva a uno para seguir adelante. Eso es como un apacho, apapacho, y no, a uno decirle, bien hecho, gracias, y sigue adelante. Esas cositas sencillas que a veces las vemos tan sencillas, pero que valen mucho, eso uno te lo lleva, y entonces, entonces como que, en esos tiempos, si yo estuviera pensando en dejar el grupo, porque a veces digo, ay, yo digo, estoy cansado de esto. Si yo estuviera pensando en ya retirarme, después de esa noche, yo no podía hacer eso, porque como que me dieron una pata en el trasero y me mandaron más allá para adelante, ¿sí? Sí, sí, y entonces, más bien lo que hice fue ir a registrar, registrar a la compañía de danza, porque está registrado ahora en el estado de Nueva York. Hice muchas cosas en este año que yo no había hecho, porque ya lo vi en una cosa bien seria, ¿ok? Y entonces yo también como que me sentí obligado de hacer lo que hago, me sentí como que, yo no, de aquí yo no puedo ir para ningún lado, porque la gente me están viendo, me están guachando, como decimos aquí, y entonces es un halago. Le doy gracias a Francisco Ávila, que vino por esas, de abrazo garizma que le llaman, lo mismo que se está haciendo hoy día con lo que le llamamos a los premios Barauda, siempre reconociendo el buen hecho que la gente está haciendo en la comunidad, ¿vieron? Porque es bueno cuando alguien te dice, y no es buen trabajo, entonces como que te están contestando, de saber que sí, ellos te están viendo, están viendo lo que estás haciendo, nadie te, no se te está ignorando, y lo que estás haciendo no es en vano. Fue una noche que nunca la voy a olvidar, y eso es lo que me ha promovido, para seguir haciendo lo que yo estoy haciendo, todavía juega parte de esta noche. No, y realmente es mejor que un cheque, o que dinero en cash, a la presentación. Absolutamente, a veces uno piensa que el dinero es todo, no, 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 actualmente estaba hablando de eso con uno de los muchachos, el dinero no es todo en la vida, hay muchas cosas que tienen más valor que el dinero, y ojalá nosotros supiéramos eso, pero a veces, y no todos somos iguales, mucha gente pone el dinero enfrente, y lo demás después. Yo pues, para decirle, yo he ido a hacer presentaciones, para gente que está recargando fondos, y de dinero les digo yo, ni hablemos de esto, que por allá no vuelvo. Excelente, no, tremendo. Su grupo viaja a país de Belice, allá en Centroamérica, ¿podría elaborar un poco acerca de este tour? Absolutamente, pues, el año fue de 2013, 2013, había un señor, yo le llamo un fanático del, 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 del Dance Company, entonces, él nos contactó, él me contactó en el 2013, él se llama Norman García, un fanático beliceño, del grupo, que, que siempre soñó en tenernos en Belice, hasta que lo logró en el 2013, hicimos un, entonces, logramos viajar hasta allá, hicimos un tour, fuimos a Belmont, presentamos en Hopkins, presentamos en Dan Riga, y a San Pedro, y entonces, bueno, Dan Riga lo dejamos por último, porque era para la, la celebración del Día del Garífuma, que es ahí, donde se hace más, pero desde que llegamos, era presentación, tras presentación, tras presentación, y, pero, cuando uno hace lo que, lo que le gusta, no había cansancio, no había cansancio para nada más, sin embargo, el tiempo era mi peor enemigo, cuando nos dimos cuenta, ya había pasado una semana, y teníamos que regresar a Nueva York, pero digo yo, ¿cómo? Si acabamos de llegar, y no, y entonces, sí, porque nos hubiera gustado explorar, y conocer un poco más, pero, andábamos de concierto en concierto, por lo cual, un número de nosotros, vamos para allá este año, y para desquitarnos, de este viaje, nos vamos para allá en noviembre, y ya tengo un tique, ya en la mesa, ya lo compré, nos vamos para allá, pero esa de desquitarnos que vamos, ahora sí vamos a ir a parrandear, como le llamamos, ¿pero a qué fecha viajan? Ah, para el 19 de noviembre, yo me voy de aquí el 15, porque para la celebración del día del Garifuna en Belice, wow, no, pero la van a agotar, la vamos a agotar, porque la vamos a agotar, lo que no agotamos cuando fuimos a aquella vez, la vamos a agotar esta vez, porque estábamos, pero porque aquella vez fuimos a trabajar, y trabajamos, nos disfrutamos, sí, no le voy a decir que no, pero había cositas que uno quería hacer, pero no se podía, porque había compromisos que atender, y entonces, porque ya el otro año, ya me contactaron otra vez, para regresar a otro tour, que va a ser el próximo año 2017, entonces hay que aprovechar este año 2016, para ir por nuestra cuenta, un viaje personal. Esperamos que en los planes futuros de viajes, también tengan en vista a Guatemala y Honduras, el país natal de muchos miembros del grupo, y también de Guatemala, claro. Absolutamente, sí, porque cuando vayamos a Belice, el otro año, pensamos pasar por Guatemala, porque está cerca. Sí. Sí, porque yo sé que se celebra, el día del carisma en Guatemala, se celebra el 20, yo creo que el 26 de noviembre. 26, una semana después. Ajá, sí, pero pensamos arrancar para Guatemala, después de Belice, vamos a arrancar para Guatemala, para lo de allá, porque es algo que siempre lo teníamos en mente, y yo sé que Dios es grande, nos va a dejar hacer esto, para matar dos pájaros con un solo tiro, como dicen. Excelente. Audiencia linda, estamos en vivo y a todo color, esta noche tenemos nada más y nada menos, al experimentado coreógrafo hondureño de Santa Rosa de Aguán, el señor Félix Gamboa, que también es la voz líder de Garifone International Band, de Sandra Bell, una de las bandas que también mantiene muchos contratos, fines de semana en Nueva York, con una gran promotora como lo es Sandra Bell, Sandra Bell que es de nacionalidad, que es trinitaria, es de Trinidad y Tobago, y quien ha descubierto Garifona, y que desde que descubrió Garifona, ha podido trabajar juntamente con muchos grupos, llevándolos a Europa, y bueno, a otras partes también. Basado en su amplia experiencia, Félix Gamboa, en el campo de la cultura y de las artes, ¿qué cree usted que es la mejor forma de preservar la cultura Garifona, tanto aquí en Estados Unidos, como allá en Centroamérica, que está en peligro de extinción? Me lo dice, para mí, basado en mi experiencia, como lo dice, no hay nada, y lo voy a decir basado en mi experiencia personal, no hay nada mejor que practicar tu cultura, estar ahí, practicar tu lengua, hablar tu lengua constantemente, o sea que, una vez que lo echas para atrás, especialmente aquí en los Estados Unidos, es fácil dejar tu cultura, porque hay muchas otras cosas que te entretienes en ello, que te desorientan, y puedes ir a que puedes, y no te desvías, pero para mí, el consejo que le da la gente, es mantenerte en lo tuyo, si hablas Garifona, háblale Garifona a tus hijos, que desde que no te entiendan, hasta que va a llegar el día que te entiendan, y si no lo hablas, y si no lo hablas, pero quieres hablarlo, vas a poder hablarlo, porque otra vez, el querer es poder, hay que mantener eso, hay que mantener lo nuestro, practicándolo, como dice el americano, practice, practice, makes perfect, si no lo practicamos, nos vamos a salir de ahí fácilmente, eso mi consejo es para ustedes, practiquenlo, estén en esa línea, en esa línea donde les pertenece estar, que es la cultura de donde venimos, no se salgan del carril, para nada del mundo, manténganlo derechito. Gracias por ese consejo, Félix, realmente, muy, muy importante eso, de practicarlo, porque es la única forma, en que se puede, retener el idioma, después de la ausencia, después de venir de Centroamérica, y llegar aquí, porque no todos los Garinago, que viajan para Estados Unidos, tienen la dicha y la oportuna, de ir a vivir, a comunidades grandes, como en el Bronx, como en Brooklyn, como en Los Ángeles, muchos de ellos, paran en otras ciudades, que realmente no tienen, esa variedad de gente, de las diferentes comunidades garífunas, como lo es en el Bronx, donde encuentra unos Garinago, de Guatemala, de Honduras, de Belice, hasta de Nicaragua. La cultura de nosotros, es bellísima, el lenguaje garífuna, es bello, a mí, a mí, yo lo disfruto, yo lo disfruto, porque aquí es un país, de que se habla tantas lenguas, a veces, a veces yo me pongo, a jugar, me divierto con la gente, porque a veces, cuando entro al tren, con un amigo, nos comenzamos a hablar español, y tal vez, van a pensar, ah, son panameños, pero después, le doy un giro, comienzo a hablar, en Garífuna, ahí los pierdo, ahora van a decir, que soy, porque, ajá, ahí se me pierden, porque ahí van a decir, es africano, entonces me vas, y aprenden, hasta que se paran, y le preguntan a uno, ¿de dónde es? ajá, ok, yo disfruto, ser garífuna, yo disfruto, hablar mi lenguaje, ok, porque, yo, y es como, a veces, me hago, que soy latino, solo hablo español, 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 y ahí van, no, entonces, no, a veces, me pongo bien serio, y siendo de esta piel, de morena que yo tengo, dicen, creen que soy, moreno americano, ¿verdad? y yo te hablo el inglés, perfectamente, y entonces, yo no, no tienen ni idea, que yo hable español, allá vienen los dominicanos, cualquier cosa, entonces ya comienzan a hablar de uno, enfrente de uno, ajá, ahí es donde los agarro, o los puertorriqueños, ok, mantengamos nuestro lenguaje, que es nuestra riqueza, eso es nuestra riqueza, si tienes dos lenguajes, tú vales por dos personas, si tienes tres lenguajes, tú vales por tres personas, eso es lo que yo le digo, yo le digo a mi hijo, todo el tiempo, ok, ¿cuántos lenguajes sabes? Bueno, tú vales por dos personas, ¿cuántos lenguajes sabes? Uno, tú solo vales por uno, ok, entonces, y eso es lo único que le puedo decir, hay que practicar nuestro lenguaje, y lenguaje ahí, con mucho orgullo, como el orgullo que yo te juro. Claro, en el verano, este verano que acaba de terminar, ahorita, el 2016, se lanza su nuevo disco, The Only Only, el cual refleja casos y cosas, de la vida real, de algo que le sucedió, aquí, Alice Gamboa utiliza el hit single, The Only Only, una mezcla de paranda, con un toque de sátira, y bachauti, bachuti, bachuti, y guía, ese álbum, The Only Only, ese álbum, está lleno, de descargas, de sentimientos, lleno de emociones, y traiciones, que me han pasado, en la vida, cada canción, tiene una historia, de mi vida, por lo cual, yo siempre digo, que cantando, me da, esa sensación, y esa satisfacción, de alivio, cada vez que canto, mi problema, como que ya, se terminó todo, aunque yo sé que no es así, pero cada vez que lo, lo respiro, por medio de una canción, a mí, para mí, como que se terminó, no todo, y entonces, por eso agradezco, a los ancestros, y no, y, a Dios, que me dio ese don, de poder cantar, porque de otra forma, yo creo que, hasta en la cárcel, yo ya hubiera parado, sí, exactamente, porque las cosas, que me han pasado a mí, y especialmente, hace un par de años atrás, yo fácilmente, pude haber parado, en la cárcel, pero todo, una vez que hice esa canción, la canto, vaya, se acabó el problema, ok, y entonces, por eso yo, aunque no mucha gente, entiende nuestra cultura, y no muchos, la van a terminar, de entender, pero, hay una profundidad, en lo que es, la tradición del garífuna, en las canciones nuestras, porque nosotros, no cantamos, de amorillos, no cantamos, de te quiero, me quieres, y nada de eso, nosotros cantamos, las experiencias, que tenemos, en nuestras vidas, nosotros cantamos, la vida diaria, que nosotros tenemos, las desgracias, que pasamos, eso es lo que nosotros, cantamos, en las parrandas, y en las puntas, y en todo eso, es, lo que cantamos, es nuestras vidas, y entonces, por ejemplo, esa canción, león y león y que quiere decir, que es perro, es perro, ok, esa canción, es, es el producto, de una experiencia, horrible, y lo voy a repetir, horrible, que yo, experimenté, ok, y, por eso les dije, que yo pude, haber parado en la cárcel, pero después que canté, para mí, como que ya todo, era color de rosa, ok, león y que prácticamente, está dirigida, a las personas, malagradecidas, aquellas personas, que tú le extiendes, una mano, para salir adelante, y en cambio, te tiran al piso, se paran en ti, y se escupen en ti, ok, como si lo que hiciste, por ellos, fuera el contrario, ok, la canción también, manda un mensaje, para todas, aquellas personas, bondadosas, y gentiles, ok, y vulnerables, como lo, como me lo creo, que soy yo, ok, de tener mucho cuidado, porque hoy día, ayudar a alguien, puede traerte serios problemas, wow, como lo que, como lo que, sí, como lo que yo, viví en carne propia, a veces uno cree, que está haciéndole un bien, a un cristiano, y a la hora de la obra, le dan vuelta, a esa carta, y olvídate, te apuñalan, y te lo vieron, y te, sí, exacto, y ya, y ya te ganaste un enemigo, en vez de ganaste un amigo, te ganaste un amigo, y en mi caso, pues, comenzó con uno, y ahora son varios, porque el mal, siempre encuentra compañía, wow, encuentra compañía, y entonces, de ahí, nació esa canción, Le Only Only, bien controversial, bien popular, que a todo el mundo le gusta, pero yo creo que más le gusta, por el, por el, por el, por el dicho, Le Only Only, el que es el referro, yo quiero comprar, una copia del álbum, eh, ¿dónde la puedo conseguir? Ah, está en Amazon.com, está en, CD Baby, um, sí, está, está, está en, está en Internet, um, para bajarlo, para bajar la música, pues, están ahí, Amazon.com, ¿dónde más? Amazon.com, ahí está, CD Baby, está en CD Baby, oye, si usted mete en Google, Le Only Only, usted nos llamó, ahí se nos da, ahí lo manda de un, de un solo. Ok. Entonces, ¿cómo se escribe, para aquellos que no saben, cómo se escribe Le Only Only? L-E, right, que ahí está donde es, Le Only, O-N-L-I, de indio. Ok, L-E-O-N-L-I, dos veces, Le Only Only. ¿Cuántas melodías, Félix, ¿cuántas melodías, vienen incluidas dentro del álbum? El álbum tiene, ¿cuántas tiene? Bueno, pregunta, como nunca lo compra, no, porque lo hace, no lo compra. Mira, aquí me encontré con un cartucho, ahora sí ya podemos hablar, ahí me encontré con un cartucho, tiene 11, o 11, tiene 11, tiene 11, la primera es la canción Yurumi, que claro, esa no es canción mía, pero es una canción, es el, que consideramos como el himno nacional, a la cultura garífuna, con eso comienza, comienza con en acapella. Entonces, después de esa, el 2, 3, 4, hasta el 10, ya esas son canciones de Félix Gamboa. Beautiful. Well, ladies and gentlemen, don't forget, the album is available on Amazon and CD Baby. All you have to do is type Félix Gamboa, Félix, F-E-L-I-X Gamboa, G-A-M-B-O-A, and the name of the album is Le Only Only. That's right. Who was born to be a dog is a dog. Once a dog, always a dog. Ah, Lidia, Lidia, excelente, excelente. Bueno, siempre que los que estén interesados en comprar este álbum, yo creo que voy a ser el que lo voy a comprar, ni bien terminemos esta entrevista, que ya está casi por terminar. Hablemos de algunos de los proyectos que se avecinan, como por ejemplo el concierto y obra teatral, que se llevó a cabo el fin de semana. ¿Hay algún plan, algún evento donde han sido invitados, fuera de lo que es el casco de Nueva York todavía? Sí, bueno, parece que hay mucha demanda por el teatro Garifuna Dilema en los Estados Unidos. Posiblemente se vaya a tener que repetir muy pronto. Y lo que se trata de viajes, tenemos un viaje para San Vicente, San Vincent, and the Grenadines, which is our motherland, nuestra madre tierra. Vamos para allá, si Dios nos presta con el grupo, en marzo del otro año entrante, este es el proyecto grande que tenemos, y porque hay una celebración del Garifuna en San Vicente, y me han contactado desde allá, para ir a San Vicente con el grupo. Y otra vez, el Garifuna Dilema en los Estados Unidos, vamos a tener que repetirlo, porque hay mucha demanda, especialmente aquellos que se la perdieron, ahora se los están arrepentidos de no haber ido, y entonces se los vamos a repetir. No tengo fecha todavía, pero posiblemente en diciembre, y así por el estilo. Y quiero recordarle al público, de que el local donde se llevó a cabo la semana pasada, fue en el Symphony Space Theater, de ahí de Nueva York, ¿correcto? Exactamente, localizado en la calle 95 y Broadway. Excelente. Bueno, y por último, Félix, cuéntanos acerca del primer lugar logrado, a votación popular, como uno de los mejores grupos folclóricos de la diáspora, durante el primer Garifuna Music Awards, allá en el Hostos College, el año pasado, en el Bronx. El año pasado. ¿Eso fue este año, en el mes de marzo? Este año fue, ¿verdad? Sí. Sí, este año. Pero se inició el año pasado. Se inició la inició. Ajá. Sí, primeramente, primeramente me cogió de sorpresa el evento, porque nunca se había hecho algo así. Esa fue mi primera sorpresa. Y entonces, y después, yo pensé que nada más eran entre los músicos, solistas, bandas y todo esto. Y después me sigo que no, que están incluidos hasta los grupos de danza, y veo a Chief Joseph Satuja Dance Company. Ajá. Bueno, le digo yo, bueno, le digo yo a mi asistente, vamos a tener que poner las pilas, hay que llenar los requisitos que necesitan ahí, porque estamos nominados. Y entonces, hicimos lo que teníamos que hacer. Y para sorpresa, ¿Quiénes son los mejores? Fuimos nosotros. Ajá. No, yo vi, yo vi la celebración que tuvieron, eh, las limosinas que rentaron. Ay, usted no se pierde nada, hombre. Muchacho. No, pues le seguimos, le seguimos la huella. Pero tengo que andar con, tengo que andar con cuidado. Aquí ponía, y todo lo que le está ahí, yo me diría, ¿Cómo está el tío? Aquí ya no hay sujeto. Aquí ya no hay sujeto. Ay, no, voy a tener que andar caminando derechito yo. Porque las cámaras andan por todos lados. Muchos paparazzi por ahí, eso es el tío. Bueno. Ah, pues sí. Adelante. No, pues sí, como le digo, fue una noche tremenda. Entonces, los muchachos, como les gusta, alucinantes, me dicen, bueno, me dicen, bueno, me dicen, y con qué nos vamos a presentar. Vamos a ir al taxi, y vamos a ir, no, 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 le digo yo, vamos a tener una limosina, pero si perdemos, le digo yo, y si perdemos, le digo yo, y vamos a tener limosina, y somos los perdedores. No importa. Les cayó bien, les cayó bien. Fue una noche de mucho regocijo, para qué decirle que no, la disfrutamos bastante. Las felicitaciones en el trabajo que han puesto. Gracias, Félix, por darnos esta entrevista. Hemos aprendido bastante acerca de su vida. Vamos a grabar este, y archivarlo, esta entrevista, en el canal de Gafu, de YouTube. Tenemos un canal donde ponemos todas las entrevistas, al día siguiente. Estamos bajo Gafu Channel, en YouTube. ¿Algún mensaje para la comunidad garífuna y los radioescuchas de esta noche, antes de despedirnos? Félix. El último mensaje que les tengo a todos. Seamos humildes, querámonos unos a los otros, el día de mañana, nosotros aquí en esta tierra, solo venimos a pasear, pónganlo de esa forma, son unas vacaciones, son unas vacaciones, disfruten como puedan, querámonos unos a los otros, porque un día ya el amor desde uno al otro se está perdiendo. Abraten lo que es de ustedes como lo que es nuestra cultura, y mantengámonos positivos, señores, mantengámonos positivos, eso es todo. Yo soy una persona aún humilde, aquí donde me ven, aquí estoy todo, todo. Y entonces, es lo único que les puedo decir, mantener la paz y la humildad en nuestra comunidad, y pasárselo a nuestros hijos. Eso es todo. Muchas gracias, Félix. Muy amable, feliz noche, buitiguño, and thank you. I appreciate your... Buitiguño, tereme mi aboncón, güey. Okay, adiós. 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 and www.radiocentroamerica.com in Los Angeles Classes are free and for the entire family Download the homework or the handout from our Facebook's Garifuna Language and Culture Academy page or from www.garifunahheritagefoundation.org All radio shows are recorded or archived for your online demand so you can find it on YouTube Gapu Channel anytime, 24-7 This project is made possible in part by a grant from the Alliance for California Traditional Arts in partnership with the Walter and Elise Haas Fund the William and Flora Hewitt and the James Irvine Foundation All right, ladies and gentlemen gracias por estar con nosotros tremenda entrevista que nos dio el señor Félix Gamboa esta noche felicidades a él y a su grupo